La localidad suroccidental china de Jinchu, donde falleció la cuarta parte de su población en el terremoto de Wenzhou, es ahora un tranquilo pueblo turístico en el que cada habitante guarda recuerdos que no pudo borrar, al cumplirse este sábado el décimo aniversario del seísmo. La población más cercana al epicentro del temblor de 8 grados que causó cerca de 90.000 muertos y desaparecidos es a simple vista una bucólica aldea de montaña, la puerta de entrada a los santuarios de Osospanda de Golong y el turístico valle de Hiuzaiguo, pero en su interior quedan muchas cicatrices. Sus símbolos son las ruinas del Instituto Chuan Kuo, conservadas en el centro de la ciudad a modo de memorial, ya que en sus aulas fallecieron decenas de niños que asistían a clase cuando se derrumbó buena parte de la instalación. Ante las ruinas del que antaño fue uno de los principales edificios de Jinchu, se ha colocado la agrietada estatua del reloj parado en la hora de la catástrofe, las 14 y 28 del 12 de mayo de 2008. Los visitantes guardan un minuto de silencio ante los restos del instituto, hacen tres reverencias en señal de respeto y dejan crisantemos amarillos, junto a una enorme estatua que honra a los héroes caídos en el terremoto. En esa escuela falleció uno de los tres hijos de Zhou Zengjong, quien antes del terremoto era una humilde campesina en una aldea cercana y ahora tiene un restaurante para turistas. No tengo ganas de conmemorar nada, cada año celebran homenajes, pero nunca voy. El seísmo mató unos 2.500 de los 10.000 habitantes de Jinchu y muchos de sus cuerpos descansan en un cementerio próximo a la localidad, donde aparecen sus nombres, aunque solo se muestran las fotografías de una decena de ellos, de los que eran soldados del ejército.